Cuidado Cuidado, mucho cuidado Que estás tomando por un rumbo equivocado Cuidado Con tus mentiras que yo las puedo adivinar Cuando me miras Cuidado, mucho cuidado Que estoy de vuelta cuando tú me has comenzado Cuidado Cuidado No estoy tan ciego Para dejarte continuar con este juego Cuidado Cuando me tengas que dejar A un lado Piensa que el mundo seguirá Irá Y alguna vez acabarás Llorando Cuidado Cuidado Porque a tu vida me tendrás Llegado Porque en tu mente no estaré Presente Porque algo a ver Inclinar Inclinarás la frente Cuidado Cuando me tengas que dejar A un lado A un lado Porque al golpe Porque saldré lastimado ¡Cuidado! Deja tu altibés, deja tu altibés Y tu forma de ser ¡Mucho cuidado! Si vas a inclinar tu frente Cuando tengas que volver ¡Mucho cuidado! Perdona que te lo diga Pero puedo presentir ¡Mucho cuidado! Que tú tendrás que sufrir Si andas por camino errado ¡Cuidado! Piensa muy bien Y anda con cuidado ¡Mucho cuidado! Porque de ti mujer Sigo siempre enamorado ¡Mucho cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Gracias por ver el video.